buena gente cómo andan vídeo parte 2 de nuestro pasa magazine o 8 track si marca VELTEX modelo 240z de industria argentina de 1977 con licencia VELTEX Japón bueno acá ya lo tenemos ensambladito y lindo bueno tengo que hacer esto un poquito siempre hay que hacerle todo a los equipos esto siempre con problemas de todo tipo si pero es por el tiempo que se dejaron de usar este bueno le pusimos una correa acorde después tuve que lubricar y engrasar el mecanismo acuérdense de que dio un cabeza que es movible si tiene cuatro etapas donde sube y baja en cuatro posiciones diferentes y eso trabaja con un plástico y obviamente está lubricado y con grasa y bueno eso estaba trabajando no me quería no me cambiaba y no me cambiaba y sí que a lubricar y a engrasar y a limpiar hacer de todo un poco por suerte nada roto el tema es cuando tenemos roturas ahí sí ya estamos complicados con la rotura de los plásticos y los desgastes que tienen qué tipo de cosas pero por suerte era solamente estaba trabado por el paso del tiempo y la grasa ya original se se solidifica y deja de hacer su función y bueno después el clásico limpieza de potenciómetros que no tenía audio directamente no tenía no me han dado un canal este y el otro se me cortaba así que limpieza profunda los tres potenciómetros que una nube de volumen balance y tono bien las buenas pulverizaciones como tres creo que le dicen y ahí agarro viaje y dentro de todo queda bueno hablemos un poquito de cómo funciona este modelo porque todos los modelos son diferentes y hay algunos que son simples otros complejos está dentro de todo es simple y trae algunas cositas bueno este tipo de modelos así los que van a ver siempre son todos de 12 voltios de 12 voltios y cuentan con dos salidas para el izquierdo y para el ante derecho la potencia de estos equipitos siempre puede ronda entre los 10 y los 15 vatios no sé que sea más grande lleva lleve transistores más grandes y pueden ser de 20 pero en este caso está en los 15 vatios por canal y la impedancia mínima que usan todos estos equipos es de 4 bueno en este modelo en particular tenemos volumen tenemos balance tenemos tono tenemos el selector de pistas tenemos cuatro pistas y con este seleccionamos las cuatro pistas bueno este tiene un chiche agregado acá que el primero que veo de los modelos 8 track que es para que regular el cabezal más arriba un poquito más abajo porque por ahí los cassettes están en malas condiciones por lo general la mayoría está en malas condiciones es muy raro encontrar un un cartucho magazine 8 atrás que se escuche bien yo tengo un par ahí pero son la excepción este pero por lo general siempre cuando cambiamos de pista se nos pierde el tono es porque ya está deteriorado la cinta y todo el tema así igual que con este calibramos un poquito el cabezal y lo ajustamos a donde se escuche mejor y que es el chiche que tiene que se llama finetún es algo parecido al a la afinación de de fm am que tiene un punto en este fino bueno ese es el chiche que tiene este aparatito después tenemos este botón este botón lo que hace es que si lo apretamos repite el mismo track si estamos en el track 1 lo repite y lo repite y lo repite hasta el cansancio hasta que explote todo sí y si lo deshabilitamos ya empieza a correr termina el primer track de las tres canciones de promedio y salta al 2 al 3 y al 4 que este ya y así sucesivamente es un simple no termina más esto y si no lo seleccionamos de forma manual lo llevamos al track deseado no están nuestras canciones que nos gustan ese tipo de cosas bien bueno es un aparato lindo me gustan yo tengo uno como ya habrán visto por ahí vídeos tengo un poco panasonic es el mimado de la colección de equipos hay este bueno es muy compleja la limpieza de su cabezal y su eje central que siempre se llena de mugre este que en realidad los dedos no llegan si hay que hacerlo con algún pedazo de algo largo metálico y tipo isopo y darle en el caso que no tengamos un cartucho como éste sí sí este es para limpiar el cabezal y limpia el eje igual este a ver se los voy a mostrar porque está está enchufado esto y este cartucho lo que hace es esto va saltando todas las pistas en cuestión de tres segundos o dos así el cabezal va cambiando de posición y la cinta va pasando por toda la superficie el cabezal para limpiarlo y dejarlo en condiciones bien si no tenemos este cartucho lo tenemos que hacer de forma manual y está complicado por eso tiene que ser algo algo grande como para ser un hisopo en la punta con algodón y alcohol isopropílico y limpiamos el eje y limpiamos el cabezal y esto es muy raro este lo tengo porque yo siempre compro toneladas de cosas una cosa y la otra y siempre vienen apareciendo cosas extrañas o sea es común en este equipo pero el cartucho es extraño porque no se consigue así como ven yo no cinta abrasiva o sea es abrasiva pero con partículas especiales para que limpia el cabezal y el eje y después tenemos el cartucho normal que la cinta es muy ancha es el doble de una cinta de cassette y trae cuatro pistas y cuatro pistas estéreo que si lo separamos por canales son ocho canales y el 8 tracks bueno ahí ya explicamos y cómo funcionan estos aparatitos son muy fieles estos aparatitos obviamente siempre necesita limpieza el mantenimiento del cabezal y toda la cosa y el sistema del cabezal que baja y sube si esté a voluntad o automático según el track que queramos escuchar así que lo más complicado por ahí puede ser eso del que el cabezal esté muy gastado pero es porque lo han usado a más no poder y tengamos una variante en el cabezal he visto muy poquitos de esto con el cabezal y gastado porque casi siempre se gasta si se gasta hay un desgaste de forma pareja como el cabezal trabaja en cuatro puntos diferentes y la cinta siempre va a pasar por cuatro puntos diferentes y que el cabezal entre todos si tiene un desgaste no se nota porque la cinta pasa por todo el cabezal y bueno si es que siempre esto si está tirado por algún lado y lo quieren hacer caminar pueden llegar a contar con la suerte de que esté en lo que es el amplificador impecable pero siempre van a tener problemas de los potenciómetros van a tener problemas de los potenciómetros con ruido o incluso algunos deben estar clavados hay que tener cuidado con eso y paciencia y echarle a los potenciómetros algún lubricante muy especial no cualquier no cualquier cosa lubricante que venden por ahí para tuerca es un lubricante especial y que afloja el potenciómetro y después con limpia contacto limpiamos todo y que trata de que quede impecable pero son esos detalles que tienen estos equipos al estar parados mil años así que es correa y la suciedad completa de todos los potenciómetros y bueno el mecanismo en realidad hay algunos que pueden salir caminando pero es muy raro hasta el día de hoy no he visto ninguno que salga caminando después de estar parado sobre todo porque tenemos una correa de caucho que es la que se marca se estira y hasta ahí llegó o se corta o se desintegra que es un solo chicle adentro bueno este bueno mucho más para decir no hay ahora le voy a hacer un vídeo con este cartucho y lo voy a dejar correr unos minutos y vamos a poner artistas varios así que bueno repaso por alguna cosa que dije en algún momento sobre el tema de los equipos si el equipo está en condiciones está todo limpio está todo lubricado y después de eso se empiezan a enredar los cartuchos no es problema del aparato es problema de los cartuchos es porque está mal pegado o alguien lo pegó le puso cinta o lo montó encima sin saber de una forma desprolija o tiene algún pegamento encima de la cinta y cualquier cosita de eso el eje central donde arrastra acá inmediatamente el que va a hacer es enredar la cinta y obviamente si no nos damos cuenta inmediatamente va a quedar como un metro de cinta enrollado en el eje y de eso para sacarlo si es que no sale una vez que abrimos la tapita acá y lo sacamos cuidadosamente hacia afuera y donde se trabó listo no hay nada que hacer hay que desarmar el equipo y sacar todo ese rollo de cinta que quedó en el eje si cuando estemos probando cartuchos que compramos por ahí lote hay que ir probándolo y estar pendiente a donde se escucha medio raro listo inmediatamente sacarlo y seguro que van a encontrarse con la cinta por acá así que para evitar que se enrolle todo ahí tengamos que desarmar todo el aparato así que hay que tener cuidado con eso y bueno ya hay un video ahí como explico como tienen que pegar las cintas por lo general siempre se despegan donde está el pedacito de cinta magnética que es el que hace que cambie de forma automática los tracks esa por lo general siempre se termina despegando y ahí es donde se termina cortando la cinta así que bueno para eso ya saben tienen que desarmar aprovechan y lo limpian bien que esté la escobillita en condiciones para los tonos y todo ese tipo de cosas pero en el canal van a encontrar todo el chucherío de tutoriales de todo tipo explicando este tipo de cosas que pegamentos pueden usar si encuentran uno mejor lo usan otro pegamento pero yo doy recomendaciones ahí de los pegamentos que pueden usar para que vea esto dentro de todo le hagamos un mantenimiento y funciones y los reparemos en el caso que se nos haya cortado la cinta así así que bueno bueno gente mucho más para decirnos ahí así que presentamos un pasa a gama de cines como se le dice en Argentina ocho trascas internacionalmente este marca VELTEX modelo 240Z de 1977 de industria argentina bajo licencia VELTEX Japón nos vemos y más ven en el aire suscríbanse la campanita y comparten que es importante y eso rinde nos vemos gente se cuidan la campanita